Comenzamos la operación. Hay que calcular este ejemplo. Hay que calcular M, dice M. Para calcular M tenemos que resolver todo esto. Pero para resolver tienes que manejar una propiedad. Que es la siguiente. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Que es la raíz cuadrada de 8. Entonces ese 8 se puede expresar de esta manera. Observa, se puede expresar como 4 por 2. ¿Por qué lo expreso de esta manera? Porque si nosotros aplicamos la propiedad. Nos dice que podemos separar por medio de la multiplicación. Ya por medio de la multiplicación esos valores. En una yo puedo colocar 4 y en la otra puedo colocar 2. Sigue siendo el mismo valor. Pero expresado de otra forma. Vista de otra manera. Que raíz de 4 se convierte en 2. Que raíz de 2 se queda como raíz de 2. ¿Para qué hago esto? Para tener valores enteros a un lado. Raíz de 2 es un decimal. Que sección está el mismo. Entonces voy creándole forma al ejercicio. Para poder hacer operaciones. Entonces teniendo en cuenta esto. Tú dices. Mmm. ¿Cómo resuelvo esta parte? La raíz de 27 la vamos a separar también. ¿En cuántas raíces hemos hecho? En 2 en este caso. 1 y 2. Dime dos números que multiplicados me den 27. No me vayas a decir 27 y 1. No te pases de payaso. Este 1 no me sirve. ¿No? Otros. 9 y 3. ¿Y este me sirve? Sí. ¿Por qué me sirve? Porque raíz de 9 ¿cuánto es? Es 3. Y raíz de 3 simplemente es raíz de 3. Sí me sirve. He hecho que la raíz desaparezca. O sea, haga mucho menos compleja. Más. Más. Oye, estoy súper chueco. Menos. Menos. Nuevamente. Dos valores que te den 12. A ver. Búscalos en tu cabeza. Esto es tan fácil, ¿no? 4 y 3. Y raíz de 4. Raíz de 4. ¿Cuánto es? Es 2. ¿Ves? Una raíz desaparece. Y les presento en otra forma. Raíz de 3. Entonces, cuando tú vas haciendo esto. Te vas dando cuenta de algo importante. Mira. Acá dice ¿qué cosa? Raíz de 3. Acá también ¿qué está diciendo? Raíz de 3. Ah. Entonces, el problema te está indicando una forma de operar. Entonces, 75 también. Dos números que multiplicados te den 75, ¿ah? Parece difícil, pero no es tanto. Bueno, ya sabes multiplicar. Dices, ah. 25 por 3. Y raíz de 25. 5. Raíz de 3. Y acá también vuelve a aparecer esta hermosa raíz de 3. Entonces, dices, ¿cuánto sale esto? Muchos se complican acá. Como si fuera algo complicado. No lo es. Cuando todos tienen raíz de 3, lo único que haces tú es colocar la raíz de 3. Porque es la que no se está alterando. Listo. La colocas. Y lo que hago es jugar con estos números. Se suma el 3 con el 2. ¿Por qué sumo? Porque acá dice más. 3 más 2, 5. Oye, pero dice menos 5. Y 5 menos 5, 0. Esto no olvides que es una multiplicación. 0 por raíz de 3, todo un número multiplicado por 0, será 0. O sea, esa expresión valía 0. Imagínate, o sea, era esto transformado de otra manera. Pero en verdad era 0. Interesante. Fua. Pinta. No olvides siempre pintar. Interesante. Nos vemos en otro momento. Ya sabes, ya. Ya sabes que esa es una A, parece. No.